El suco sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos la cara de azul Y de progresión del viento la vida me llevó Y me hice volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh, de luz y pinto de luz Felicidad en azul Y volando, volando, volito, me encuentro más alto, más alto que el norte Una piensa que sienta, que sienta, que sienta de mí Una piensa que sienta, que sienta, que sienta, solo para mí Oraré, oh, cantaré, oh, oh, de luz y pinto de luz Felicidad en azul Y el suco sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos la cara de azul Y de progresión del viento la vida me llevó Y me hice volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh, de luz y pinto de luz Felicidad en azul Y de progresión del viento, me encuentro la cara de azul Y de progresión del viento de luz Y de progresión del viento y pinto de luz Y estaré en azul Y eso con sueño parecido no volverá a pasar Y me pintaba las manos la cara de azul Y de provincia de lento la vida me llevó Y me hice volar al cielo infinito Volarei, oh, cantarei, oh, oh Nel lupo, il pinto di luz Felicite y estaré en azul Nel lupo, il pinto di luz Felicite y estaré en azul Nel lupo, il pinto di luz Felicite y estaré en azul Nel lupo, il pinto di luz Felicite y estaré en azul